El ganador del Oscar, Jamie Foxx, protagoniza Proyecto Power, donde la ciudad de Nueva Orleans es azotada por una nueva droga que tiene efectos impredecibles. Le dicen power, poder, y es una sustancia experimental con efectos que varían para cada consumidor. Más que una droga, es una píldora mágica, pues desata el superpoder que todo sujeto lleva oculto en su interior. Curiosamente, los superpoderes en cuestión se parecen mucho a los de la antorcha humana, el hombre de hielo, Hulk, Wolverine y otros personajes de los cómics. En fin, los fabricantes utilizan una extraña estrategia de lanzamiento y reparten el producto gratis en Nueva Orleans. Jamie Foxx es un rudo militar con razones muy personales para encontrar el origen de la plaga. Él termina chocando contra un policía encubierto, Joseph Gordon-Levitt, quien persigue su mismo objetivo con la ayuda de una joven traficante. ¿Quién sabe cómo se le ocurrió al guionista Madson Tomlin la estrafalaria idea en la base de Proyecto Power? Es un intento de acercamiento al género de superhéroes, tan de moda hoy en día, desde una perspectiva más o menos realista, tomando un típico relato de acción de policías contra narcos e inyectándole una sobredosis de elementos fantásticos, exagerados y brutales. Pequeñas y grandes incongruencias quedan diseminadas a lo largo de la aventura. La construcción dramática deja mucho que desear y, aparte de lo disque novedoso del argumento, la totalidad de la película es burda y predecible. Actuaciones flojas, el único que queda bien parado es Gordon-Levitt, pero ni tanto. Los diálogos serían esquemáticos incluso en una historieta. La acción es del tipo rápida y confusa, con planos muy cerrados que alternan de manera brusca, sin definir el espacio como para que sea comprensible quién le pega o quién le dispara a quién. Cerca del final alguien pregunta, ¿crees que esto haya terminado? He ahí el dilema. Este adefesio fue evidentemente concebido como el primer capítulo de una saga y cuenta con actores de renombre para respaldar la iniciativa. Entonces, ¿habrá secuela o no? Se aceptan apuestas. Por mientras, un 4 de mi parte para Proyecto Power. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!